Buenas tardes y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro repaso semanal por la actualidad más próxima a ustedes. Comenzaremos en la primera sección, en la de nuestros pueblos, hablándoles de varias actuaciones medioambientales que se están desarrollando por parte del Ayuntamiento de Graus. En concreto nos referiremos a la poda de árboles en diferentes zonas del municipio y también a otras como la limpieza del entorno de la Virgen de la Peña o la mejora de un camino, como nos explicará el teniente de alcalde y responsable del área, Roque Vicente. Con él hablaremos de estas actuaciones medioambientales en Graus antes de anunciar el nuevo cargo de la alcaldesa Gemma Betorz en la Diputación de Huesca. Salió publicado el pasado lunes, se trata del nombramiento de Gemma Betorz, como decimos, alcaldesa de Graus, como jefe de gabinete de presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, un cargo que compaginará con la alcaldía grausina, según nos contaba ella misma. Seguiremos en esta misma sección, hablándoles de los comicios celebrados en la capital ribagorzana el pasado domingo. Unos comicios que tuvieron varios puntos destacados. En Graus, la fuerza más votada volvió a ser el Partido Popular, aunque a muy poca distancia del Partido Socialista. Y como dato más destacado, figura la irrupción de Vox en tercer lugar en estos comicios, como decimos, como tercera fuerza más votada. Continuaremos hablándoles de la inspección técnica de vehículos, la ITV, que estará en los días 26, 27 y 28 de noviembre. Les daremos todos los datos en el informativo y les avanzamos también en la sección de Cultura y Sociedad, los temas de los que hablaremos. En primer lugar, nos referiremos a esa preciosa leyenda de Rodrigo y Marica, los amantes de Graus, para la cual los ensayos han comenzado ya. Se tratará de una recreación medieval prevista el 4 de julio, como nos avanzaban la semana pasada, y para la que hay muchísima ilusión en el elenco actoral, como nos explicaban ellos mismos en ese primer ensayo que tuvimos la suerte de visitar. Hablaremos con esos actores de la leyenda de Rodrigo y Marica, como noticia más destacada en esta sección, antes de pasar a los jueves de tapas en Graus, una propuesta de la Asociación de Empresarios de Rivagorza, que se inauguraba este mismo jueves y que se espera que tenga tan buena acogida como la ha venido teniendo en los dos últimos años. Seguiremos, como es habitual, con la agenda, con lo más destacado para las próximas jornadas. Les hablaremos, como siempre, del cine en el salamero, pero también de esas propuestas, como la magia de este fin de semana, las exposiciones en Espacio Pirineos y algunas otras citas de interés para los próximos días. En el capítulo deportivo les hablaremos de las propuestas del centro excursionista, la primera de ellas, el sábado 23, con esa salida al pico Peiró, de 1.579 metros de altitud, y la siguiente, el sábado 30 de noviembre, con la cena del centro excursionista, la cena anual que reúne a los socios del colectivo. Estas son las principales noticias sobre las que iremos abundando a lo largo del informativo, un informativo que comienza ya. Empezamos, como les avanzaba, con esas noticias medioambientales del Ayuntamiento de Graus, distintas actuaciones que nos comenta el Teniente de Alcalde y responsable del Área de Medio Ambiente, Roque Vicente. Bueno, pues efectivamente un poco el objeto de esta rueda de prensa es un poco informar de tres actuaciones medioambientales que están en todas ellas en marcha y que bueno, que en definitiva pues un poco vienen a reforzar o vienen a trabajar por dos motivos fundamentales. El primero de ellos, sí que son recurrentes, pero creo que es bueno que se sepan. El primero es nuestro modelo de ciudad en el cual entendemos que lo que es el estado de nuestro medioambiente, las zonas verdes, la gestión de los residuos, la limpieza de nuestras calles, pues sobre todo va a revertir en confortabilidad, en habitabilidad para lo que es nuestros vecinos. Esa es la primera de las cuestiones. Y la segunda de las cuestiones es también desde el punto de vista pues para nuestros visitantes y al final un poco lo que pretendemos es tener una imagen como municipio, como pueblo, pues más atractiva, más visitable, más accesible para su conocimiento, su visita, su paseo, en fin, en definitiva un poquito, pues eso es el marco en el cual nos estamos moviendo en muchas de las actuaciones. El medioambiente urbano para ello es importante porque es un poco el reflejo, es la cara un poco de nuestra ciudad, pues de nuestros espacios abiertos, espacios de convivencia, que tenemos que ser capaces de gestionar, mantener y adecuar en las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles son estas tres actuaciones que se añaden además a dos actuaciones que ya están concluidas, que es la mejora de lo que son las zonas verdes, los parques que hemos realizado y que ya han concluido y que creo que ha sido una mejora sustancial, sobre todo para que distintos públicos puedan participar en ellas y creo que ha sido efectivamente valorada, pues espacios deportivos, mejoras, pequeñas mejoras que garantizan también la seguridad de los niños más pequeñitos. Bueno, yo creo que han sido unas actuaciones pequeñas, pero creo que muy aceptadas por lo que es. Y luego la limpieza de las riberas, esa pequeña limpieza que hemos hecho que también, pues bueno, viene a lo que decimos, pues abrir un poco en nuestro municipio nuevos espacios, pues a lo mejor para usar pues como para zonas de paseo, zonas de paseo pues con los perros, que también creo que es bueno quitarle presión al casco urbano y buscar nuevos espacios para que puedan pasear a lo mejor incluso mejor o pues con mayor tranquilidad, pues a eso añadimos en estos momentos tres actuaciones nuevas, ¿no? Y no por ello que ya algunas de ellas se vienen realizando años sucesivos, en estos años atrás, pero podríamos empezar en estos momentos con lo que es la realización de las podas, que efectivamente pues de todo lo que es el arbolado del municipio se ha hecho una selección para realizar desde estos momentos que ha comenzado hasta finales de año, una poda total de en torno a unos 400 árboles, pues repartidos pues por la necesidad de los mismos, los técnicos en medio ambiente pues han valorado que hay unos que sí que les corresponde la poda y hay otros que no les corresponde este año por un poco el crecimiento que han tenido los mismos, entonces estamos hablando de eso de 400 árboles con un presupuesto aproximado de unos 7.500 euros a lo que ya hemos destinado y que en definitiva pues viene a recorrer esas urgencias que tenemos en todo nuestro municipio y que en estos momentos pues todos estamos viviendo pues por la caída de las hojas, estamos viendo que bueno pues que esos árboles deben ser gestionados y deben ser tratados, por eso pues la poda ha comenzado ya en la zona que más nos surgía que es la zona de la calle Barranco, sobre todo porque es una zona que de cara a lo que es la iluminación navideña pues necesitamos intervenir sobre esa zona y por eso decidimos empezar por ahí, a partir de ahí continuará pues con lo que es el paseo de Lésera, el paseo Riva Orza, todo lo que es la plaza Barcelona, la plaza Fila 2, lo que es la calle Miguel Cuervo, la calle Valle de Arán, es decir, y también el barrio Coscolla que son los, yo creo que los sitios que hemos identificado este año y seguro que me olvido alguno pues para poder hacer la poda en este ejercicio 2019. La segunda de las actuaciones medioambientales y en este caso es una actuación que, bueno, es pequeña actuación, pero que sé que viene un poco yo creo que a redundar en lo que estamos diciendo, es esa mejora de ese acceso sur, por llamarlo de alguna manera, el acceso desde lo que es la plaza Fantón por el camino de antes a lo que es la Virgen de la Peña. Es una actuación que podemos hacerlo gracias a una subvención que hemos recibido estos días, bueno, estas fechas atrás, pues del servicio de empleo público y que nos va a permitir hacer acometer dos actuaciones, una que es el acceso que estamos comentando a la Virgen de la Peña y otra es la mejora del entorno de un lavadero en la Puebla de Fantoba y que, bueno, sobre todo y ahora centrándonos en la que hemos comenzado, que es la mejora del acceso a la Virgen de la Peña, yo creo que vinculamos un poquito lo que decimos, ¿no? Pues nuestro casco histórico, nuestro patrimonio natural y uno de nuestros emblemas que es la Virgen de la Peña. Por lo tanto, ahí, ¿qué es un poco así sin querer lo que estamos creando? Pues una especie de ruta circular muy agradable desde el punto de vista turístico y para los que salimos a caminar o a pasear, pues que saliendo de la Plaza Mayor, vamos por toda la calle Mayor, Plaza Coreche, Barrichos, recorremos parte del casco histórico, llegamos a la Plaza Fantón y ahí nos encontramos un nuevo acceso que nos facilita subir a lo que es en este caso la Virgen de la Peña, bajar por la calle Hospital y volver a la Plaza Mayor. Bueno, son rutas, pequeños paseos que tanto vecinos como visitantes de Graus, pues creemos que nos va a permitir poner en valor también el propio casco histórico, también lo que es la Virgen de la Peña y por lo tanto, bueno, pues incrementar esos espacios que tenemos en nuestro municipio. Y la tercera de las actuaciones también, y un poco yo creo que todo va en la misma sintonía, en la misma línea y todo está muy vinculado, es esa recuperación que teníamos pendiente realizar y que ahora estamos ya, ya la hemos iniciado, que es la limpieza de lo que es la Vía Blanca, el camino que va a Elisámena, la ruta del agua, no sé exactamente cómo se conoce, en qué términos se conoce, pero sobre todo es una ruta muy accesible para todos los públicos, que ahora la teníamos sobre todo invadida de maleza, pues porque no habíamos hecho el mantenimiento adecuado y que bueno, a través de los trabajos de la Brigada Municipal nos permite pues realizar un poco esa cometida y esa mejora que pensando un poco en las próximas fiestas de Navidad la podamos tener ya disponible para aquellos visitantes que tengamos durante las fiestas navideñas. Bueno, estamos haciéndola con los recursos propios, en estos momentos quien ha comenzado la limpieza ya veremos si es necesario reforzar con algún complemento, alguna maquinaria específica, pero lo está realizando la propia Brigada Municipal que ya ha comenzado las tareas de limpieza y que va a continuar hasta que se finalice. Bueno, tres actuaciones que obedecen pues eso, la obligación como ayuntamiento, como municipio, pues a conservar, a gestionar pues nuestros espacios abiertos, nuestras zonas verdes y que yo creo que eso van a contribuir pues sobre todo a mejorar la habitabilidad en beneficio, pues tanto de nuestros vecinos, nuestros visitantes y ya un poco pues como imagen de pueblo al exterior. Pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y seguimos con este caso con el nombramiento de la alcaldesa de Graus, Gemma Betorz, como directora del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, un puesto con carácter eventual que tiene una retribución anual de 50.500 euros. Betorz anunció que compatibilizará este nuevo cargo con el de alcaldesa de Graus, donde dejará de tener dedicación absoluta. Así nos lo explicaba ella misma después de que se recogiera el nombramiento en el boletín oficial de la provincia de Huesca, después de haber sido nombrada el pasado día 5 de noviembre, como decimos, directora del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca en régimen del personal eventual de esta institución. El nombramiento del que se dará cuenta el Pleno de la Diputación en su próxima sesión responde a una resolución del propio presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia. La propia Gemma Betorz nos hablaba de este nombramiento y de qué supone para el Ayuntamiento de Graus. Sí, exactamente. Bueno, pues estos días se ha jubilado la persona que llevaba muchos años siendo jefe de gabinete de la Diputación y ahora me han nombrado directora de ese gabinete, del Gabinete de la Diputación Provincial de Huesca. ¿Y eso afecta de alguna manera al Ayuntamiento de Oro? O sea, tu cargo como alcaldesa, ¿no? Nos comentabas que creo que si hay cierta dedicación también allí, que estamos un poco. Sí, bueno, pues afecta en diferentes sentidos, ¿no? Por un lado, en el sentido económico, pues ya he renunciado a la dedicación exclusiva del Ayuntamiento y ahora pasaré a tener un salario en la Diputación Provincial de Huesca y luego, pues si exige también una cierta dedicación de tiempo, pues que, bueno, trataré de compaginar de la mejor manera posible para seguir atendiendo en el Ayuntamiento todo lo bien que se merece y a los vecinos. Porque la mayor parte de la semana, en fin de los días laborales, seguirás estando aquí. Sí, sí, a ver, en la negociación, digamos, antes del nombramiento, esto ha sido prioritario, el hecho de disponer de, pues al menos, tres días a la semana para poder estar aquí y atender todos los asuntos municipales. O sea, serían tres días aquí y dos en la Diputación, ¿no? Sí, en principio, sí, esa es un poco la idea, ¿no? El estar tres días aquí, de los días laborables, tres días aquí y dos allí y, bueno, tratar de organizarlo así de la mejor manera posible. ¿Para el Ayuntamiento de Bravo supondrá una ventaja también, no? Bueno, esperemos que sí, que suponga una ventaja, al fin y al cabo, pues que un ayuntamiento esté representado en una institución de las que financian y apoyan a los ayuntamientos, pues esperemos que sí, que pueda facilitar, desde luego, la comunicación va a ser mucho más fluida y que pueda facilitar, pues sobre todo, esas inversiones tan necesarias. Perfecto, pues enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ti. Les hablamos ahora de las elecciones del pasado domingo, unas elecciones nacionales que en Rivagorza resultaron de la siguiente manera, transcurrieron con total normalidad en una jornada en la que lo más destacado fue la baja participación que se reduce respecto a los comicios del pasado abril. El PSOE volvió a ser la fuerza más votada en la comarca, ganando en 19 de los 34 municipios, seguido por el PP, que recibió el mayor número de sufragios en 13 de ellos, mientras que en los dos restantes, Unidas Podemos, resultó la formación vencedora. Cabe destacar también el ascenso de Vox, que se sitúa como tercera o cuarta fuerza en la mayoría de los municipios. En cualquier caso, nos centramos en Graus y en esos comicios del pasado 10 de noviembre, como les decíamos, unos comicios que en la capital rivagorzana dejaron al Partido Popular como la fuerza más votada al Congreso, en concreto con el 30,95% de los votos, un total de 494, seguido del Partido Socialista, que recibió un 29,70% de los sufragios, un total de 474. En tercera posición, Vox fue la fuerza más votada, con un 14,72% y un total de 235 votos. Le sigue como cuarta fuerza en Graus, Podemos, Izquierda Unida, Alto Aragón en Común, con el 12,97%, 207 votos. Ciudadanos con el 7,89%, 126 votos. Chuntaragonesista con el 1,19%, 19 votos. El PACMA con el 0,5% de los votos, ocho en total. Luego EB con el 0,44%, Recortes 0GV con el 0,13%, dos votos. Y el Partido Comunista de los Trabajadores de España con un 0,13%, otros dos votos. Estos fueron los resultados en Graus, donde la participación, como decíamos, fue más baja que en los comicios del pasado mes de abril y siguiendo la tónica de las otras poblaciones ribagorzanas. En concreto, en Graus votaron un 48,99% de los vecinos con derecho a voto, lo que supone un descenso respecto a abril, ya que en aquel momento votaron el 55,80% de los vecinos. La bajada fue todavía mayor en poblaciones próximas, como Benasque, donde se pasó de los 45,02% que votaron en abril a los 39,71% que lo hicieron en las elecciones del pasado domingo. En Benavarre, por ejemplo, también bajó, aunque menos, el volumen de participación del 56,36% al 49,43%. Y tras el repaso a los resultados pormenorizados de Graus y también a la participación, les damos más datos sobre los resultados en la comarca. El PSOE fue el partido más votado en poblaciones como Benavarre, Benasque, pero también en otras muchas, como Harem, Bonanza, Campo, Castejón de Sos, Chías, Topiñán del Castillo, Fora del Toscar, La Puebla de Castro, Montanuy, Puente de Montañana, Santa Liestra, Seira, Sopeira, Torre la Ribera, Valle de Barrají, Vía Camp, Lítera y Villanova. El Partido Popular, por su parte, venció en la comarca, en algunas poblaciones como Graus, como les decíamos, además de Enveranuy, Bisaurri, Capella, Castigaleu, Isávena, Las Cuarre, Las Paules, Monés Macajigar, Saún, Se Castilla y Valle de Lierp. Por su parte, Unidas Podemos resultó la fuerza más votada en Sesue y Tolva y se situó como segundo partido con más votos, por ejemplo, en Bonanza, Puente de Montañana, Se Castilla, Sopeira, Vía Camp, Lítera y Villanova. Destaca también en el panorama electoral ribagorzano el ascenso de Vox, que se alterna entre el tercer y cuarto puesto en casi todas las poblaciones, salvo en Castigaleu, donde el Partido Santiago Abascal es la segunda fuerza. De los 34 municipios ribagorzanos, Vox tan solo no tiene presencia en ese tercer y cuarto puesto en Enveranuy, donde la cuarta fuerza de Ciudadanos, al igual que en Bisaurri. Vox empata con Ciudadanos en el cuarto lugar en Chía y no se sitúa en ese tercer y cuarto puesto ni en Seira, ni en Tolva, ni en Torre la Ribera, ni en el Valle de Bardají. El descenso en la participación, como decíamos, fue lo más destacado en una jornada que transcurrió con normalidad y, como vemos, con algún cambio en el panorama político en Ribagorza. También nos hacemos eco del que el alcalde de Benavarre, Alfredo Sancho, compaginará su cargo como diputado en el Congreso con el de primer edil de la capital cultural ribagorzana, si bien dejará de ser miembro de las Cortes de Aragón. Contento por el amplio apoyo altoaragonés a la candidatura socialista al Congreso de los Diputados, se mostrará prudente con sus atribuciones en Madrid, mientras estaba inmerso en los últimos compases para la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Por lo tanto, les anunciamos que el alcalde de Benavarre, Alfredo Sancho, después de estas elecciones del 10 de noviembre, será diputado en el Congreso en Madrid, ya que estaba el segundo de los tres candidatos socialistas propuestos, junto con Begoña Nasarre y Carmen Soto. El mismo nos explicaba que compaginará ese cargo de diputado en el Congreso con la alcaldía de Benavarre con dedicación exclusiva. Y desde la ITV de Barbastro informan de que se pasará la ITV para ciclomotores, motocicletas y vehículos agrícolas los días 26, 27 y 28 de noviembre. En concreto, informan de la obligatoriedad de pasar inspección técnica de vehículos a todos los vehículos agrícolas, vehículos especiales, ciclomotores y motocicletas. También de que los ciclomotores pasarán la inspección a partir del tercer año y las motocicletas a partir del cuarto año de la fecha de la primera matriculación. No se revisarán cuadriciclos y quads. Solo, como decimos, vehículos agrícolas, otros vehículos especiales, ciclomotores y motocicletas. Estarán los representantes de la ITV, los técnicos, los días 26, 27 y 28 de noviembre en graus en horario de 8 a 13 horas. Hay que presentarse con el resguardo del seguro obligatorio en vigor. Los ciclomotores y motocicletas deben apuntarse a última hora en las listas. Dan unas instrucciones desde la ITV, en concreto, para un mejor servicio, deben apuntarse en el ayuntamiento, presentarse a la hora y el lugar indicado y el abono de la tarifa se hará en el lugar de la inspección. El vehículo deberá presentarse en las mejores condiciones de limpieza de forma que el número de bastidor sea elegible. También hay que presentarse con la tarjeta de ITV y permiso de circulación. Para más información pueden llamar a los teléfonos 974-314154 ITV Barbastro o 974-551286 ITV Benasque, en este caso, lunes, martes y viernes. Le recordamos, pues, ITV para vehículos agrícolas, vehículos especiales, ciclomotores y motocicletas los días 26, 27 y 28 de noviembre en graus. La leyenda de Rodrigo y Marica, los amantes de graus, se recreará por primera vez el 4 de julio de 2020 en base a la historia en tres actos escrita por Miguel Clavería. Un ilusionado y variado elenco de actores grausinos que coordinan el director artístico, Pedro Ríos, representará este azaroso romance inspirado en los dinteles del Palacio de los Mur, donde puede leerse Rodrigo ama a Marica, y lo hará en la misma plaza del Coreche, donde se alza esta casona de proporciones monumentales del linaje de los Mur. Para completar la leyenda, la tradición oral atribuye los sepulcros de piedra góticos instalados en la subida a la Basílica de la Virgen de la Peña a Rodrigo de Mur y su esposa, los amantes más famosos de graus, que lo serán todavía más, gracias a esta recreación para la cual han comenzado los ensayos esta misma semana. Valentín Trel coordina la recreación de la leyenda de Rodrigo y Marica, contada en tres actos con guión de Miguel Clavería, mientras que José María Clavería se encarga de los decorados, la música corre a cargo de Sergi Llena y los talleres de vestuario de Fina Wissan y Rosé Bonet. Todo ello para arropar a un elenco actoral con lo más granado de la escena grausina bajo la estricta dirección de Pedro Ríos. El reparto cuenta con actores noveles, aunque la mayoría han pasado por la Mojiganga, el Grupo Municipal de Teatro, varias formaciones teatrales locales o incluso el cine. Eso sí, todos ellos comparten la ilusión por sacar adelante esta historia que ilvanarán varios juglares que serán el propio Pedro Ríos, Chela Larcón, Rafa Macarulla, Sonia Cobo y Belinda Gil. Los papeles protagonistas serán responsabilidad de Daniel Valdejou, que será Rodrigo, y Silvia Naval, que actuará como Marica, junto a Juan Canellas, que será Ramoné, Luis Miguel Cosial, Yusuf, José Ramón Colomina, Segismundo, Lola Díaz, Ana, José Agustín Vicente, el médico, María Dolores Guerri, que actuará como Chuana, y José Ignacio Mariñosa, que será Abjamán. La Casa de la Cultura de Graus, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, acoge los ensayos que han comenzado esta misma semana y se sucederán hasta el momento de la representación prevista el 4 de julio. Les dejamos con parte de esos ensayos y con las declaraciones de los ilusionados actores que, a buen seguro, harán un excelente papel en la recreación de esta leyenda de Rodrigo y Marica, los amantes de Graus. La Casa de la Cultura de la Cultura me enamoro, y solo detenido cercano me tremolo pies y manos, nariz larga y afilada, recta, uy me lo había aprendido así, nariz recta y afilada, hey, un momento. Mira que guapo el cristiano, si lo miro me enamoro, y solo detenido cercano me tremolo pies y manos, nariz recta y afilada, En un rostro varonil El más majo de 10.000 Aquí otro cambio ¿Ves que está entre Explanación Hasta nariz recta y afilada En un rostro varonil El más bajo entre 10.000 El más bajo entre 10.000 En las pesitas ¡Guau! Nariz larga y afilada En un rostro varonil El más bajo de 10.000 Ahora otra vez pausa Y sigues observando un poco Y vuelves a hablar para ti La barba ven afilizada La mirada relajada Va a ser un ancha Afeitada Bueno, había hecho teatro En los talleres municipales de aquí de Graus Había participado en algún nocte Pero aquí fue porque Me pasaron la información y dije Pues venga, ya que es algo nuevo Que, bueno, una actividad Que fomenta un poco El dar a conocer Graus Pues me apetecía Involucrarme de alguna manera Como un reto, ¿no? Porque además es el Grausino Eso lo hace más difícil Bueno, yo creo que los que hemos vivido aquí Pues aunque igual en la casa No lo hablemos Siempre lo hemos escuchado Y la verdad que Pensaba que sería más difícil Pero una vez te lo pones a leer Pues es la lengua que hemos escuchado En las calles Siempre Entonces Bueno, se lleva Es llevadero Bueno, y el primer ensayo Ya os habéis muy bien El papel Habéis estudiado ya El papel Hombre, nos dijeron Pues que Claro, necesitamos En el teatro Hay que establecer ahí Ese compromiso Y yo creo que estamos Todos muy motivados Que nos supone un reto Y que nos gusta Y que por eso Hemos intentado ya Memorizar las primeras frasecillas Para venir ya Estudiados a clase Porque el grupo es heterogéneo Pero se lo ve bastante ¿No? Compenetrado Se lo ve un grupo Eso Igual es la ilusión La que sube ¿No? Más que la edad O un poco de Yo creo que sí Que Miguel con su obra Nos ha transmitido Esa ilusión Y que estamos todos Sí Compartimos eso Y nos hace Estar de Buen rollete En los ensayos Bueno, no Pero Que no pasa Bueno Bueno, pues Lo que decimos Como se espera Que quede la obra Muy bien Pues creo que Empieza cañero Para luego ir suavizándose Pero para cerrar Que no haya ningún cabo atado Que todos sepamos muy bien Lo que tenemos que hacer Que eso al final Es bueno Yo creo Que sea así Estricto Porque bueno Hay tiempo Pero no tanto ¿No? Se le irá Pasan a Navidad Y todo ¿No? Y estamos ya En julio No digas eso Que esperamos Que cundan Estos meses Hasta julio Pero bueno Tal como vais Y nunca sobra el tiempo ¿Cómo lo ves? Que en teatro Nunca sobra tiempo Siempre hay Unos minutillos Para un último ensayo Y que todo lo que se pueda pulir Que será bueno Para la actuación final De ese 4 de julio ¿Y qué tal? ¿El finir con el protagonista Más que le iré? Bien Lo que pasa Que al ser el primer ensayo No hemos podido Solo nos hemos conocido En este primer ensayo En el resto Me imagino Que tendremos que Bueno Imagino no Según la obra Estaremos más unidos Tendremos Ensayaremos más juntos Perfecto Bueno Gracias Y a seguir Y veremos el resultado Seguimos siguiendo Muy bien Gracias Yo no sé El agua que te digo Nos hemos acabado Eh ¿Cuál? Bueno Pues me lo propusieron Valentín Y me llamaron Que iban a hacer esto La verdad Que es un proyecto Muy chulo Creo que va Creo que va a ser Muy bonito Y bueno Con mucha ilusión Te viste ahí De nuevo todo En el primer día ya Estáis muy implicados A mí se estudia Ya No llevo En el papel de la mano Sí 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 Bueno Ya habíamos estado estudiando un poco Tuvimos una Una primera toma de contacto Hace 15 días Y bueno Pedro nos insiste mucho Que Que cuando venimos aquí Venimos a ensayar No aprendernos el texto Entonces Si los deberes de cláusica Para ti ¿Cuál es más fácil? No tú lo tienes más No A ver El No, no El decirlo Te sale fácil Pero cuando El leerlo Es a lo que no estás acostumbrado Hablarlo sí Lo escuchas bien Lo sueltas bien Pero leerlo y Luego a base A base de repetirlo Te acaba Te acaba saliendo Porque te fluye El papel El papel que te parece Ah, muy divertido Muy divertido Muy divertido Sí, 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 sí Ya lo creo Ya lo creo Y ahora en general Yo creo Yo creo que va a ser Una cosa muy chula Está muy bien escrita Y la voluntad Y el cáliz Con el que lo han enfocado Va a ser de que algo Esté muy bien hecho Y bueno Como bien dicen ellos En todos los sitios En la provincia huesca En muchos sitios En muchas poblaciones Tienen tema del renacimiento Y aquí Podemos tener No tenemos nada Y es una manera De dar Un valor añadido A la cultura del pueblo Luego eso Muy profesional No veíamos al director Ahí muy estricto Y Ya te digo Sí, sí, sí Ya lo creo No nos conocíamos Y eso que vivimos En la misma escalera Pero no salía Esta frase Está tan Reticuloso Sí Bueno Tiene el punto De cachondeo Pero cuando se está Se está lo que está Y te dice Lo que te tiene que decir Sin Sin más vueltas Muy bien Pues a ver Eso A lo que te dice No queda otra Sí Bueno A ver De aquí al 4 de julio Tenemos Yo creo que es la tiempo Perfectamente Bueno Será una obra larga Sí Sí, sí, sí A la hora de las 3 horas Que comentaban Pues igual Dos horas y media Un estilo mojiganga Sí, pero el tono Es muy distinto Sí, sí, sí Es muy distinto Pero también habrá También hay humor Hay amor Hay verso Hay... Es variado Te refieres Sí No, yo creo que no Yo creo yo Vamos Como nos lo han enfocado Que lo quieren hacer Y después de leer la obra Que está muy bien escrita Por Miguel Clavería Va a ser una cosa chula Chula Que no quedará A mí me da la sensación Que no quedará en un año Que una vez lo hagamos Se seguirá haciendo Porque tendrá mucha afluencia Tanto a lo mejor el primer año Más gente de aquí Pero luego irá viniendo Gente de fuera Porque va a ser Yo creo que una cosa bonita Sí Pues no lo dudamos Que hay Muchísimas gracias Bueno Un saludo A ti Un saludo Que tiene Con algo nuevo Nos viene Que resultado le dé Hijo mío Ya sé que estás en la cama Ya sé que no duermes No Y tú sabes como yo Que si empecé de tu ama Que a yo si hago Mi escama No paro Estás solucionado Hasta Esta palabra no me sale Hasta resolverlo Pero si dices hasta A pañano A pañano A pañano Por eso Quiero saberlo Por isho Por isho Quiero saber Todo este cacos Comenficiao Que puñetas ha pasado Pa bellete así Tan lelo Vé Pa léxate No hay motivos Nomás Iso va a pasar No me tienes que dir más Nada de lo que puedes recordar Es muy raro La verdad De que solo por beber Te tengas así que ve Pensa bien Te recomiendo No está bien No lo entiendo No está bien No está claro No lo entiendo Pensa bien Te recomiendo No Algo más me tienes que decir Algo más me tienes que decir Para el fin Bueno, bueno María Dolores Aquí con un grupo ilusionado Diverso Pero unido Por este proyecto Que ha despertado aquí Pasiones ¿No? Y mucha ilusión Muchísima Muchísima Y además Eso Con gente diversa Un poquito de cada lado Pues es que es como más Más excitante Porque Hay gente que tiene más experiencia Gente que menos Gente incluso Semi-profesional Gente que Ha cumplido así Tú estás entre los que sí que hago Y has hecho el teatro ¿No? Yo sí A ver Siempre me ha gustado Yo siempre he sido No sé si la hago bien o mal O regular Pero yo siempre he sido Como muy teatrera De binatural Entonces Bueno pues No hace falta más Que me pongan el dedo así Yo me subo encima Y Bueno pues Entre otras cosas No me resulta ni fácil Ni difícil Me gusta Simplemente Es la palabra Pero eso es mucho ya ¿No? ¿Eh? Que te guste ya mucho Sí Sí Yo creo que sí Porque Porque Quiero decir Participas un poco más Le quitas Le quitas un poco El miedo escénico Que puede haber ¿Y tu papel? ¿Un papel entrañante? Mucho Me ha encantado Me ha encantado Porque además Me parece que Que me pega mucho Porque yo no soy Eso Yo no soy de Yo creo que lo intentaría hacer Pero me costaría más esfuerzo Hacer una persona más fina Más arreglada Más educada Más seria Y más formal Entonces esta es un poco más Como Yo creo Como actúo habitualmente O sea Como actúo Como interpreto Mi vida Actualmente Sí Y es muy complicado Si te está costando Este trabajo Pues mira Me cuesta trabajo Como a todos Nos costará bastante trabajo Porque Aunque todos Soltamos lo que podemos En Grausino ¿Cómo lo soltamos? Eso Pero lo primero ¿Cómo lo soltamos? Y lo segundo Está escrita Súper bien Súper Vamos Pensada Y súper todo Pero está escrita En prosaverso O sea Tienes que Casar y rimar Entonces Claro Si no te lo aprendes Bien el tocho No O sea No puedes poner De tu cosecha Para salir del paso Que yo era muy habitual Bueno Pues si no me sale esta palabra Me pondré la otra Y ya está Entonces Entonces Claro En esto Es más difícil Porque lo tienes que aprender Más O sea Más perfecto Más exacto Pues porque Porque está escrito así Porque además es en Grausino Y además lo he escrito muy bien Porque el Grausino No todo el mundo Lo entendemos O Entendemos Toda la parrafada en Grausino Quiero decir que Soltar una palabra y decir Hoy que bien Que monimpa ya Está muy bien Pero Continuar toda la frase Y toda la explicación Y eso Y con coherencia Inclusive para la gente Que lo escucha Tampoco no es viaja fácil Entonces La he hecho muy bien Porque se entiende perfectamente No es aquel Grausino cerrado Pero implica Para los que lo tenemos que aprender Que es un poco más Pero bueno Pero es otro Es un reto que tiene Cada cual personalmente Y ya está Yo creo que sí Yo creo que sí Que sí Porque está Sí Exacto Sí Muy bien Estamos Eso Muy ilusionados todos Y Esperemos que Sí Yo creo que sí Y el director Sí Sí Marca Marca Además está muy bien Que marque desde el principio Porque si no Por hábito No solo porque nos confiemos Sino por hábito Desvirtuamos alguna cosa Que luego para Encarrilarla otra vez Es muy difícil Porque si tú al principio Te la aprendes De una carrerilla determinada Y tienes que matizarlo de otra O no ese es el sentido Que quiere el autor Que digamos Pues es que es muy difícil Lo rectificarlo Venga Gracias Venga Un musulmán Igual Era Igual era No lo consentía No lo consentía Igual era Vamos Te engancho con la fecha Ahora sigo yo Todos Orará La mía filha Con un cristiano Por Dios El mío filha Con duda musulmana Sí pero Repito Los dos Estáis acuchillándoles ahí Ni al público Ni a esos Que tú dices Pero esto Ven Tú Inverbe Que te queres Te vas a hacer lo que hicieras Que yo te digo Que con una morra no Cuando Quiere que sea el juego Vale Con su gente Dios El mío filha Con una musulmana Padre mío Tos lo ruego Pensadme en lo que Te os digo Este mi amor Por Rodrigo Un segundo Vamos a hacer Ya lo solo Sí Sí Esto cógelo Como que le vas a sustituir a él Bueno una experiencia Que es una gente muy distinta ¿Cómo es el proyecto? Bueno es un proyecto Nuevo Súper interesante Atractivo Y la verdad es que Vamos Engancha En cada momento Muy bueno Muy bien ¿Tienes experiencia Teatral previa? Sí Ciertamente sí Claro Y que como tu papel ¿Qué tal? ¿Te encaja? Sí Vamos Yo me he identificado Ya completamente Con el papel Y bueno Y sobre todo En Grausino Pues Es una Una auténtica experiencia Agradable Y además muy interesante Y más difícil Y más difícil Ese de que este Grausino Dificulta sobre todo leerlo Bueno claro Y aparte tiene algo de enlace De versos y demás y tal Pero bueno Pero yo creo que está muy bien Es muy interesante Es muy bonito Como dice el doctor Muy interesante Muy interesante Si no porque es un texto largo Es que será menos Que consigue el autor Yo creo que atrae Desde el primer momento Luego la escenificación Que se va a hacer Que hay un elenco De personajes importantes Trabajando Entre bambalinas Y luego la música Que nos va a acompañar Yo creo que Tiene todos los ingredientes Para decir que va a ser Un gran espectáculo Bueno y luego La gente está ahí Semplórico Se nota Totalmente Totalmente Es que es un proyecto Que yo creo que es Tremendamente interesante Muy bueno Pues nada Disfrutarlo Muy bien Pues muchas gracias Mucha Perdón Mucha mierda Efectivamente Otro de los actores Casi un paralelo Con el anterior ¿No? Sí Somos los padres Somos los padres Sí Ya por edad Nos toca ser los padres Entonces ¿Tienes una buena experiencia? Sí Sí ¿Tienes un bagaje? Sí Bueno yo Pero de hace Estamos hablando De cuando era muy joven En el instituto Y después Es verdad Con Pedro Con Pedro Ríos El director Montamos Varias obras De bastante Bueno Bastante enjundie Bastante importancia Subvencionadas por el Ministerio de Cultura Y bueno Estamos hablando De hace Pues eso 40 años O por ahí Y después De vez en cuando He ido haciendo alguna cosilla Pero bueno De cosas esporádicas Pero Los que hemos hecho alguna vez Algo de Entre bambalinas y tal Siempre tienes el gusanillo Y entonces Cuando Me dijo Valentín Que es el coordinador De esto Me dijo Si quería participar Pues la verdad Que Supongo que Tardado cuenta De que Tenemos muchísima ilusión Hoy era el primer ensayo Entonces Ya lo ves Estamos Como Con bastante euforía Y con bastantes ganas De hacer cosas Y de Primero aprendernos el texto Que Es complicado Porque en Grausino Es más complicado Y poco a poco Pues ir desarrollando En fin Un proyecto Que creo que puede ser Muy interesante Porque Partimos De un texto De Miguel Ángel Clavería Que está muy bien Yo cuando lo leí Me gustó muchísimo Y bueno Y ahí tenemos Este Esta No sé El romance De Marica Y Rodrigo Que bueno Ahí está La leyenda Y bueno Se la ha dado Se deja un poco El final Al libre albedrío Del espectador Y creo que Puede ser una cosa Interesante Para Graus Y para En fin Para potenciar un poco El turismo de Graus Como sucede En otras partes ¿Tu experiencia teatral? ¿Cómo ves el delenco? ¿Los seleccionadores? Bueno Yo con Pedro 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 Es un hombre De teatro Que sabe mucho De esto Y con las ganas Que tenemos todos Yo creo que esto Va a salir adelante Y puede ser Una referencia Para irla Repitiendo Periódicamente Para que suene El nombre de Graus Además de Por otros eventos Más gastronómicos Por temas culturales Que también suena mucho Gracias a ti Yo creo que Están 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 Estamos allá Se han llevado Se han llevado A Ana Y a Sí Interesante Bueno, pues hablábamos que eso, que venís de distintas experiencias teatrales, no hay ninguna experiencia teatral, pero con un proyecto común y muy ilusionado a todo el mundo, ¿no? Pues parece que sí, que está todo el mundo ilusionado y comprometido, que es lo importante. Porque tú sí por qué, por ejemplo, gracias que tenías experiencia, ¿no? Bueno, pues yo… Has sido profesionales, incluso. Bueno, pues yo, desde que me vine a vivir a Graus, me apunté al primer taller de teatro municipal y así durante 14 años, en todos los talleres. Pues ahora empezamos a aprender un poco. ¿Y tú, en cambio? Bueno, pues yo no tengo ninguna experiencia teatral. A mí Valentín me involucró en el proyecto este, que me pareció fantástico, y, bueno, pues me han dado un papel que tampoco es demasiado largo, pero, bueno, ilusionado, sí, ilusionado, porque además es una cosa de aquí que a los grausinos nos gusta mucho. Es un poco lo que es una toda, ¿se ha ilusión y qué creéis en el proyecto? Claro, efectivamente. Efectivamente, como han dicho, es un tipo de representación que se hace ya en muchos sitios y en Graus, pues con la historia que tenemos, hacía falta una cosa de estas. Y aquí al protagonista, ¿qué le parece? Bueno, estamos en el primer ensayo, de momento bastante bien, nos estamos pasando estupendamente, el guión promete y la gente está muy comprometida. Eso, compromiso, ilusión, en tu caso también experiencia y la futura, no sé si vienes además de la futura, nada más. Un poco más, bueno, a ver, como actores la mayoría aquí somos aficionados. La verdad es que aquí en Graus tenemos tradición de actuación, tenemos tradición de espectáculo, pero, bueno, realmente estamos empezando con algo nuevo. Una recreación así nos había hecho de momento aquí en Graus. Y decíamos que el texto, de momento, lo que ha disfrutado bien, ¿no? De momento, de lo más prometedor, tenemos aquí un artista. Bueno, es un chaval, bueno, no vamos aquí a contar demasiado, pero si es un chaval que tiene que enamorarse y tiene que desarrollar su historia, yo creo que es un papel muy bien escrito, bastante bien hilado, así que no creo que tenga problemas, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, yo en principio no tengo problemas, aunque habitualmente no lo hablo, pero sí que lo sé, lo sé hablar y me gusta, además. ¿Y ahora también, o no? Sí, yo como soy de estadilla, pues también, más o menos, se habla más, pero también a veces es un poco cambiante, entonces hay cosas que están muy metidas y luego cuesta también de cambiarlas, pero lo haremos como quiere el escritor, vamos. Y Daniel, en grausino igual para memorizar, pues tampoco más, porque me decían que hablarlo pues bien, pero claro, leer en grausino... No estamos acostumbrados a leer casi nada en grausino, además hablarlo yo personalmente muy poco y claro, hay que estudiar, hay que trabajar día a día y sobre todo asegurarnos de que palabras que utilizamos, que damos por sentados en grausinas y que a lo mejor no encajan, tenemos que quitarnos la manía de decirlas, que quizás sea lo más difícil de los ensayos. Y el director, al director le encanta la obra, está metidísimo y vamos, todo lo que dice de momento es bienvenido porque estamos empezando y todavía estamos bastante perdidos con respecto a ciertos matices, ciertas cosas que están escritas, pero que a lo mejor no hemos acabado nosotros de entender cómo las quiere él, así que cuanto más diga, mejor. Bueno, esperamos que sí. Bueno, sí, yo creo que tiempo tenemos, sobre todo, bueno, yo ya te he dicho que mi papel no es muy largo, pero ellos sí que tienen papeles importantes, sí, tendrán que... Sí, pero en casa, supongo, es que... ¿no? Sí, seguro. ¿Ya has estudiado con alguien? ¿Ya has estudiado previamente? No demasiado, el papel me lo dieron hace muy poco, había tratado de leerlo un poco por encima, hacerme una idea de cómo era el personaje, pero no es lo mismo leerlo un rato en casa tú tranquilamente que hacerte con él. Yo, pues eso que... bueno, yo por la experiencia que tengo, pues que primero es saberse el papel, estudiárselo, pero eso no quiere decir nada, porque hasta que el papel no está de verdad muy metido es cuando el cuerpo y todo empieza también a funcionar y a poder interpretar el personaje y los matices y eso, con que lo primero de todo es aprenderse muy, 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 muy bien los papeles. Y en eso estamos, ese primer ensayo. Perfecto, pues muchas gracias. 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 Pero no muy fuerte. No, una licera por a ti. No cantas en albada, pero en albada. Si es un juez, es un buen niño. Ya sé que estás en la cama, ya sé que no duermes, no. Pero tú sabes como yo que siempre seré tu ama, que a yo lo que más me escamo, no paro hasta solventarlo. Por eso quiero saberlo todo desde que ha comencipiado. ¿Qué cuñeta has te ha pasado para dejarte así tan lelo? Ay, chula. Muy buena, Ana. Ahora sí que la tienes que mirar un poco. Ahora la estás casi... Pues está mirando la del texto, claro. Es lo que más se mira. Bueno, con todas las actividades de esta presentación, ¿verdad, no? ¿Cómo llevas aquí? ¿Tu experiencia de atrás? ¿En este momento era un poco más para niños? ¿Es otro concepto, no? Cuéntanos un poco. Pues experiencia teatral tengo la que tengo en la escuela. Todos los días hago mucho teatro, pero con niños de infantil. Entonces, tengo un público muy pequeñito. Público adulto no he tenido todavía, así que lo afronto con nervios, con ilusión, pero con mucho miedo. No, pero con ganas, ¿no? Muchas. La historia es complicada, que tiene... Sí, es difícil, a ver, es complicada porque es larga, tiene muchas escenas, pero es muy interesante, es muy bonita, es una leyenda. Y luego, ¿qué es en grausino? ¿Eso qué? ¿La tema que es difícil y más fácil? Más difícil, porque estamos muy acostumbrados a oírlo, pero muy poco acostumbrados a leerlo. Sí, cuesta mucho más. Primer ensayo, estamos ahí en el municipio, pero ¿cómo te has visto? Con los compañeros también. Bien, muy bien, los compañeros bien, ya los conocemos todos y el ambiente estupendo. Bueno, pues risas y nervios y, bueno, alguna bronca que otra nos cae. Hay que repetir muchas veces, pero bien, me he visto muy bien. No, no nos va a pasar ni una, eso lo tengo claro. Eso es bueno, lo disfrutaremos más en el resultado. Sí, a ti, hasta luego. Bueno, Belinda, pues cuéntanos, ¿habéis el papel de Juglar, no? Bueno, el papel de Juglar es que es un texto larguísimo y entonces lo han dividido en cinco personas que puedan abarcarlo, ¿no? La verdad es que para mí la complicación mayor son varias, no solo hay una. La primera es el grausino, que yo no soy grausino parlante en casa, entonces esto siempre es un reto. Y la segunda y más importante es que la idea es que el texto quede bien enmarcado en la época que representa. Con lo cual, el papel de Juglar vendría a ser el Juglar de la Edad Media, un Juglar cantado. Gracias a Sergio, que va a brindarnos toda su ayuda, intentaremos que sea una cosa modesta, pero digna, sí. Ahí está, ese es el reto, ¿no? ¿Qué es el trabajo, no? Porque el primer ensayo yo veo a todo el mundo muy comprometido, ya con cosas estudiadas. O sea, un compromiso constante, que exige yo creo, ¿no? Yo creo que la verdad es que esta es mi primera toma de contacto, es el primer día que vengo y yo lo que he podido percibir es sobre todo que hay mucha ilusión, mucha ilusión por sacar adelante este proyecto, ¿no? Entonces, al principio venía con muy pocas expectativas y casi muy reticente al compromiso, a comprometerme porque entiendo que es una responsabilidad más, ¿no? Y desgraciadamente las mujeres tenemos ya muchas, ¿no? Pero la verdad es que esa ilusión que se respira y esas ganas de sacarlo adelante, gente con muchísima voluntad y tan desinteresadamente, pues que al final se contagia y aquí estamos. Y bueno, intentaremos hacer lo que se pueda, vamos a ver, poco a poco. Sí, yo creo que es un poco varias cosas, varios ingredientes, ¿no? La motivación del teatro, que hay gente que está muy implicada en el teatro, como Lola, que ha participado y participa muy activamente, o Juanito Canellas, que también lo vemos en todas partes, ¿no? Y luego, sí, luego pues un poco esa inquietud de hacer algo cara al público, que tenemos algunos, ¿no? Un poco escondida y que con esto, no sé, yo… Sí, es una oportunidad bonita, distinta, ¿no? Al final se hace en la historia… Sí, pues eso, participar un poco de lo que se hace en Graus, de sacar adelante esta idea tan bonita, de jugar un poco con la poesía y con el grausino, que al final de lo que se trata es eso, de divertirnos y de disfrutar. En eso estamos. ¿La historia sí que les entendías que es muy compleja, no? Sí, la historia es… yo la encuentro muy barroca, o sea, muy barroca, perdón, muy medieval, ¿no? Al revés, muy al estilo de las leyendas clásicas, con todos los componentes medievales que tiene alrededor, ¿no? Esa historia de amor imposible, con la representación de las dos culturas, un poco lo que la gente sabe y yo creo que con algún toque de humor que le hará un poco más ligera, porque si no, la música, el grausino, puede ser que… si la primera impresión puede ser que sea pesada, yo creo que no, que lo va a aligerar bastante, esos toques de humor y sobre todo los actores que van a participar, que están muy motivados y con ganas de sacar risas al público. Bueno, nosotros ahí estaremos, yo espero que los juglares seamos un poco esa voz en off que a veces está y que se repartirá muchísimo el protagonismo porque son cinco juglares con un texto muy largo y la verdad es que mi participación va a ser muy modesta, o eso espero, que sea modesta, que sea pequeña, porque… No, por eso es importante, porque es… Al final es que todo conlleva una responsabilidad y, bueno, hay que venir a ensayar y que se va a hacer lo que se pueda, ¿no? Pero ese grado de compromiso tiene que también proporcionar el papel, está claro. La campaña Jueves de Tapas que promueve la Asociación de Empresarios de Ribagorza regresa esta semana a Graus. Un total de siete restaurantes participan en esta sabrosa propuesta que se desarrollará desde este pasado jueves, día 14, y hasta el próximo mes de mayo. Esta iniciativa ha nacido hace tres años de manos del colectivo empresarial y reúne a los siguientes restaurantes, Casa Barón, Rocola, Bardají, Café López, Lleida, Marítimo y Pesebre. Así nos lo explicaba la gerente de la Asociación de Empresarios de Ribagorza, María Ángeles Gracia, que se mostraba ilusionada con esta nueva edición que promete ser un nuevo éxito. Será el tercer año consecutivo que llevamos con los empresarios organizando el jueves de tapas, que me parece como una actividad de animación a hostelería, un día entre la semana que es quizá más flojito, con mucha aceptación, primer año. El año pasado fue diferente porque quisieron hacerlo cada 15 días y la gente al final estaba un poco desorientada, pero estábamos con tu día a nuestro inicio. Todos los jueves, en los siete restaurantes que hay asociados de graus que quieren participar en esta campaña, terán tapas de 8 de la tarde a 10 de la noche, los jueves a 2 euros, sin bebida. El problema es que teníamos siempre la bebida, si se incluía, si no se incluía, y hay gente que decía que no quería beber tanto, ni tanto cerveza, ni chatitos, y que los refrescos no estaban incluidos en lo que era la campaña. Entonces decidió poner la tapa más barata, pero sin bebida. La que quiera beber que beba y que se pague lo que quiera. ¿Y la tapa a 2 euros? A 2 euros. Las tapas que tienen de campaña, que yo me imagino que lo te han puesto cuáles son, porque se acordó así. En principio estaba previsto que fueran dos tapas hace dos años, eran dos tapas por restaurante, y ya se ha decidido que cada cual haga lo que quiera, porque hay gente que hacía más tapas y no se enfadaban. Oye, cada uno que haga lo que quiera, reverra. Y que la gente salga. Es de lo que se trata. Pues sí que la verdad que era gente joven, sobre todo, que quedaban los jueves, salimos, damos una vuelta, aprovechamos las tapas, es buena hora, de 8 a 10 de la noche, damos una vuelta y estamos calentitos en los restaurantes de la zona. ¿Dos horas después, de 8 a 10, 10, son 7 restaurantes? 7. La Casa del Barón, tengo que hacer de memoria el Rocola, el Bardají, el López, el Lleida, el Pesebre, el Marítimo, y no sé si me dejo alguno más, porque me da que sí que lo hacen, pero lo hacen otro día, y lo hacen dentro de la asociación, pero es diferente de los martes, simplemente, y se veía a principio de año. ¿Eso empezará pues más tarde? Sí, me da que sí, porque es un establecimiento que quería participar, le funcionó el año pasado, lo probó, le gustó y este año quería repetir. Pero yo prefiero hacerlo, ya ha pasado lo que son fiestas de Navidad, porque ahora no hay mucha gente en Benasque. Entonces, eso, aquí en Grau decimos que son 7, todos los jueves. Eso es lo importante, que sea todos los jueves, que la gente coja un hábito y salga. ¿Cuántos meses? Pues empieza este jueves y dependerá del restaurante, porque sí que hay algunos que por circunstancia se quedan sin cocinar o cierran, entonces, claro, tienen que cerrar sí o sí, pero en principio está previsto que sea hasta el verano. ¿Hasta el verano? Hasta el verano. O sea, ¿hasta junio por lo menos? Sí, en principio sí. El tema es que funcione, porque si la gente deja de salir, pues ya va a un punto que dices, bueno, es que no hay afluencia de persona, pues es que vamos a suspenderlo, pero en principio será hasta junio. Bueno, pues nada, y decías con las Benasque sí que empezará en enero, ¿no? En enero, sí. ¿Solo con uno? Solo con uno. Es que Benasque, hostelería, tengo un establecimiento de hostelería. Sí que tengo un sahún, pero ya queda un poquito más a la semana para desplazarse. Y hay primeras que están en Castejón de Sos y que lo hacen hace muchos años, y la gente de Benasque baja a Castejón de Sos. Entonces, ella decidía hacerlo en cambio los jueves, hacerlo los martes, porque así la gente no se le iba a Castejón. No sé, eso la ha pagado, ¿no? Claro. En Benavarre, que también… Un año lo hicieron, pero es que el problema que tenemos aquí es el personal, que se quedan sin personal. Entonces, claro, si no tienen gente para trabajar o hacer unas horas determinadas, es difícil poder llegar a todo. Entonces, mucha gente es que cerramos algún día, semana, por la tarde, porque no tenemos personal para atender el local. Y, bueno, este año he dicho que hostelería en Benavarre, prefieren no hacerlo. Sí, eso espero. Por lo demás, ¿cómo va la asociación? Ahí estamos haciendo ya también… ¿Cómo va la asociación? Cuéntanos un poco… Pues ahora tengo manipulador de alimento, que es lo más cercano, pero ya tengo los grupos hechos y ya no puedo… Ya me coge más personal aquí para hacer el curso. ¿Cuándo es el curso? El 14 y el 18. ¿De la 18? Sí, era para hacer un curso. Hacemos dos. Pero, bueno, así el siguiente sería… ¿Es en la afluencia, mucha gente? Es en temporadas, cuando se acuerdan de que el carnet, que renovarlo, esas cosas se me suelen llamar, pero bueno. ¿Y cuánta gente más o menos está en el curso? Pues yo creo que hay 14 y 18 en otro grupo. Son grandes, se ha alargado un poquito para que cogieran todos, entonces, bueno, ahí estaremos. Y luego ya empezamos con viernes negro y navidad, que parece que faltaba mucho, pero es a final de mes. Empezamos ya con viernes negro y ya emparamos navidad. ¿Y viernes negro se hará…? Viernes y sábado, igual que el año pasado. ¿Cuántas? Sí, será el último viernes de mes, el Black Friday, que dice la gente, yo es que no sé decirlo en inglés, con lo cual a mí es viernes negro, y bueno, a ver qué tal sale. ¿Hay muchos alumnos distintos asociados que participan en este Black Friday? Pues es que es casi todos, que es comercio, servicios, no, pero que es comercio, calzado, suena a adherirse todo, es como, es horario normal, que no es horario, no es como en verano que hay que alargar la jornada, entonces sí que se animan a tenerlo abierto. Pero bueno, aún falta un poquito para eso y tampoco me han confirmado la asistencia de todos. Bueno, luego la campaña de Navidad que se está preparando en la línea de otros años. Sí, se mantiene igual. Sí, lo único que se va a cambiar son los boletos, por circunstancias de tema de protección de datos, que hay que cambiarlos, pero bueno, se aceptarán los que queden por ahí sueltos de edices anteriores. O sea que vamos a aprovechar un poquito los que nos quedaban viejos y pondremos nuevos. Será de la misma forma, todo igual y para el 20 y algo de diciembre haremos el sorteo y así en Navidad desde ya todo el mundo puede hacer un gasto, porque serán mil euros que se han repartido lo que es la comarca. Ahora mismo, ¿cuántas sociedades están ahí? 131, 132, por ahí, por ahí. Nos mantenemos, se borra alguno, cierra, en el caso de Ángel Amado, que… Pero bueno, siempre sale el Vardají, por ejemplo, abierto y se ha hecho socio. Entonces, se van compensando un poquito los que cierran con los que abren. Siempre hay alguno por ahí perdido, que se acuerda que tenemos una asociación aquí comarcal y que se acerca y pregunta y las condiciones le gustan. Vamos ahora con esa agenda, con lo más destacado para los próximos días. Comenzamos, como es habitual, con el cine en el Salamero, la película de la semana en esta ocasión. Es día de lluvia en Nueva York, que se proyectará el sábado 16 a las 22.30 horas y el domingo 17 a las 19 horas. Y les avanzamos también la película del próximo fin de semana, La esperadísima Joker, de Joaquín Fénix, que podrá verse el viernes 22 a las 22 horas, el sábado 23 a las 20.30 horas y el domingo 24 a las 19 horas. Se amplía, pues, la proyección con motivo de esta película. Tendrá tres pases, como decimos, el viernes 22 a las 22 horas, el sábado 23 a las 20.30 horas y el domingo 24 a las 19 horas. Joker, de Joaquín Fénix. Más agenda, les recordamos ese espectáculo de magia este sábado día 16 a las 20 horas en el Salamero. Y también las dos exposiciones que pueden visitar en Espacio Pirineos, la de la artista local, Marta Rodríguez, hasta el 30 de noviembre, Color y Agua, exposición de acuarela y óleos. Y también la de Sara Niés, la Casa ENA, hasta el 4 de enero, en la nave central de Espacio Pirineos. Por otra parte, les recordamos ese mercadillo solidario de la Asociación Española contra el Cáncer en Graus, que se celebrará los días 27 y 28 de diciembre y para el cual todavía pueden entregar sus materiales que no recuerdan, eso sí, que estén en buen estado. Recordamos esa colaboración para el mercadillo de la AEC de los días 27 y 28 de diciembre. Y en deportes tendremos hoy las dos propuestas del centro excursionista. La primera, la excursión para este sábado próximo, día 23 de noviembre. Se trata de una salida al Pico Peiró de 1.579 metros de altitud. Se trata de un itinerario circular que partirá de Argus, continuará por el alledo de Peiró, el Pico Peiró y de nuevo a Argus. El horario será la salida a las 7 de la mañana en la glorieta de Joaquín Costa y el desplazamiento en coches particulares, se calculará el precio a aportar y el seguro de no federado será de 3 euros. Como decimos, sábado 23 de noviembre, circular al Pico Peiró de 1.579 metros. La otra propuesta del centro excursionista es esa cena del club prevista el sábado 30 de noviembre. Y con esto nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su compañía e invitándoles, si lo desean, acompañarnos la semana próxima a la misma hora y en el mismo lugar. Como siempre, muchísimas gracias, muy buenas tardes y sean felices.